¿Te ha pasado alguna vez de tener que afrontar una dificultad y hacerlo con los medios que tenías a tu alcance, que quizá no eran los mejores, y al final empeorar las cosas? O a lo mejor tratar de resolver un problema implicando una tercera persona y al final tener dos problemas, el que tenías que no se resolvió y el que te causó la otra persona también, ¿no? O lo que es peor, tener un conflicto con una persona, diseñar una estrategia perfecta en la teoría, pero que al final no surte los efectos deseados precisamente con esa persona, ¿eh? Bueno, ¿quieres saber por qué pasa todo esto? Y si te dijera que esto sucede por un error que posiblemente cometes todos los días, tu cerebro lo comete todos los días y tú siquiera te das cuenta. ¿Quieres saber cuál es ese error? Y sobre todo, ¿quieres saber cómo puedes remediarlo? Bien, hoy lo vas a tener todo conmigo, vas a tener todo esto y además vas a tener algo nuevo. Vas a tener una sorpresa al final de este vídeo con olor a victoria. ¿Qué será eso del olor a victoria? Bueno, lo vas a descubrir al final. Quédate conmigo porque vamos a iniciar ya. No sabes las ganas que tengo de desvelarte qué es eso del perfume a victoria, sí señor. Pero antes que todo, me propongo en este vídeo ayudarte a educar tu cerebro, a establecer la ruta correcta, la ruta adecuada, cuando se encuentra ante una situación que le provoca malestar o que te provoca malestar. Interesante, ¿verdad? Te gustaría tener un GPS mental, sí, imagina, un GPS mental que te ayude a clasificar la situación de malestar que tienes delante y en función de esa clasificación te permita establecer cuál es la ruta ideal, como un GPS del coche. Cuál es la estrategia que has de aplicar para poder salir de esa situación y transitar hacia una situación más agradable. ¿A que estaría genial? ¿A que te sentiría súper bien? ¿A que te ahorraría un montón de intentos, errores, frustraciones y malestar por intentarlo a veces y no conseguirlo, eh? Bueno, eso es lo que me propongo, ayudarte a ahorrar por tanto tiempo, ayudarte a ahorrar también disgustos y, en definitiva, bueno, conseguir más paz, conseguir más bienestar simplemente con ese GPS, con esa ruta, con esa ayuda a clasificar, saber leer la realidad que tienes delante y te sentiría súper resolutivo, resolutiva. Y te lo puedo decir porque así como se sienten los alumnos de mi curso de técnicas de resolución de problemas que imparto online para la Universidad de Murcia y que precisamente ahora estamos al final de la segunda edición y están saliendo realmente con un entusiasmo, una satisfacción increíble. No me había, realmente, no me lo podía imaginar, el 100%, el 100% de los alumnos en esta edición, a la cuarta semana que es la semana final, digamos, de las actividades, ha conseguido estar en una situación anímica entre satisfecho y entusiasta, precisamente gracias a las técnicas que les voy a ayudar a implementar, a integrar a través de ese curso. Y gracias, precisamente, a las reflexiones que ellos me lanzan todas las semanas, yo puedo elaborar estrategia, clasificar, cómo estructurar determinadas situaciones y siempre estoy, prácticamente, definiendo nuevas metodologías gracias a su experiencia, a cómo ellos implementan determinados consejos, los resultados que obtienen, y entonces, bueno, esto me permite clasificar determinadas estrategias y crear estos vídeos. Por eso estamos aquí y gracias a ellos, por cierto, os saludo a todos, gracias a ellos tú y yo podemos estar aquí hablando de este tema. Y en particular, en particular, este vídeo lo debo a un alumno concreto, lo debo a ti, Vicente, que seguramente me estarás viendo gracias a una aportación que tú hiciste y me permitió estructurar este modelo de trabajo y de clasificación de situaciones desagradables, por así decirlo, que normalmente le tenemos que hacer frente en nuestro día a día. Sí, porque habrás oído hablar, no sé, ¿conoces la tríada del malestar? ¿Has oído hablar alguna vez de esto? La tríada del malestar. ¿Qué es eso de la tríada del malestar? Es un conjunto de tres situaciones que se suelen dar a lo largo de los días, prácticamente todos los días, que nos provocan confusión, preocupaciones, en definitiva, nos hacen estar mal, frustración, todos aquellos sentimientos, sensaciones negativas que podemos tener, la gran mayoría de un día cualquiera, suelen ser debida a una de estas tres situaciones. ¿Sabes cuáles son estas tres situaciones? Imagino que ya lo estarás pensando, porque las he nombrado antes, igual no te has dado cuenta, ¿eh? Sí, exacto, sí, es eso que estás pensando. Son las dificultades, los problemas y los conflictos. Sí, señor, esta es la tríada del malestar, ¿eh? Tú pensarás, bro, a lo mejor esto te parecerá todo igual, ¿no? Porque al fin y al cabo son situaciones que provocan malestar y punto. Pero, ¿y si te dijera que cada una de estas situaciones es muy distinta, requiere y requiere un abordaje muy diferente a la hora de poderla resolver? A ver, sí, quizás en tu día a día no le prestas tanta atención a esto, ¿no? Una dificultad, un problema, una dificultad, un conflicto es un problema, un conflicto es una dificultad, una dificultad puede ser un conflicto, en fin. Mezclamos mucho esos tres términos, estas tres situaciones, pero si lo pensamos bien, cada una de ellas atiende a unas características muy concretas y requiere una estrategia de abordaje y solución muy diferente. ¿Quiere que te lo demuestre? Antes que todo, te invito a pensar, ¿cuándo fue la última vez que te dijiste a ti mismo, a ti misma? Sí, pero esto es difícil. ¿Recuerdas que ocurrió después? Y sobre todo, ¿recuerdas que no ocurrió? Interesante, ¿verdad? Sí, señor. Sí, porque nuestro cerebro funciona así, entra en una situación de confusión en el momento en el que nosotros nos decimos sí, pero esto es difícil. Una parte de nosotros quiere afrontarlo, otra parte quiere evitarlo, otra que tiende a preocuparse y la preocupación le causa una carga, directamente quiere esconderse, ¿no? Y también hay otra parte más que hace algún intento, pero claro, ese intento como no está soportado por un gran convencimiento y está lastrado por algunas partes de nosotros que lo que quieren es evitarlo o directamente negar ese problema, lo que pasa es que no va a tener los recursos motivacionales y la seguridad como para afrontarlo. Y al final, todo esto nos lleva a una serie de conclusiones muchas veces muy poco productivas, ¿no? Convivimos después con la frustración de, bueno, haberlo intentado pero de mala manera, y luego hay en el medio de todo esto nuestra moral que trata de poner orden, ¿no? Entre todas estas partes de nosotros, como si fuera un pueblo de pitufos, ¿eh? Cada uno con su personalidad y con sus características, y hay que mantener el equilibrio y la convivencia. Eso es tremendamente estresante para la persona, ¿no? Y eso es lo que normalmente, habitualmente, no suele suceder. ¿Por qué? Verás. Porque realmente lo que sentimos es el malestar de una situación, pero no la clasificamos. ¿Recordarás esa frase que dice, recita algo como Quizás no recuerdas lo que te dijeron, pero recordarás cómo te hicieron sentir. Nuestro cerebro funciona de esta manera. Normalmente no clasifica el contenido de las situaciones que vive, sino que simplemente se limita a registrar cómo esas situaciones nos hacen sentir. Entonces, por eso que no tenemos esa educación a analizar detalladamente cuál es la situación que estamos viviendo para poner los remedios adecuados. Porque, verás, una cosa es afrontar una dificultad, otra cosa es resolver un problema, y otra cosa es solucionar un conflicto. ¿Qué te parece si iniciamos a tratar esto de una vez y separar los conceptos aclarándolos? ¿Eh? Iniciamos. Iniciamos por el tema, el concepto de la dificultad. Verás, la dificultad es toda situación que requiere que nosotros adquiramos un conocimiento o desarrollemos o mejoremos una habilidad con el fin de superar una determinada situación, con el fin de, de alguna manera, afrontar esa dificultad. ¿Bien? Esa es una dificultad. Una dificultad, al final, lo que nos dice, nos está diciendo, es que nosotros hemos de aprender algo o mejorar algo con el fin de poderlo afrontar. Una dificultad nos está diciendo que no estamos, no estamos preparados todavía para afrontar esa situación. Eso es lo que nos dice, básicamente. Por tanto, a una dificultad, o una dificultad, lo que requiere es preparación. Y ojo con lo que te estoy diciendo, preparación. A dificultad, preparación. Eso significa que una dificultad la afrontamos entrenando, adquiriendo conocimiento, informándonos. ¿Bien? Tú me dirás, bueno, qué duda cabe, pero un problema que requiere también eso. Sí, pero el problema requiere muchas más cosas. Te hago un ejemplo. Imagino un conflicto también, ¿no? Tú me dirás, bueno, tengo un conflicto con mi pareja y, bueno, me doy cuenta que este conflicto, bueno, no tengo las habilidades para expresar mis sentimientos, mis emociones y necesito comunicarme mejor. Bien, tú verás que dentro de ese conflicto hay una dificultad. Pero una cosa es afrontar la dificultad y otra cosa es afrontar el conflicto. Y no por superar esa dificultad necesariamente resuelve el conflicto. Es decir, podrías hacer un curso, aprender a comunicarte mejor, desde luego, pero no por ello, aún comunicándote mejor, aún adquiriendo las habilidades, no necesariamente vas a resolver ese conflicto, vas a solucionar ese conflicto. ¿Por qué? Porque un conflicto es mucho más que una dificultad. Te lo iré detallando cuando llegue el momento de tratar el tema del conflicto. Pero lo importante es que tengamos claro qué es una dificultad, qué es lo que requiere y cómo se afronta. Una dificultad se afronta, básicamente, entrenando, informándose y preparándose. Si lo pensamos, al final, ¿todo esto para qué sirve? Sirve para que esa habilidad nos permita actuar con más fuerza, con más precisión o con más velocidad. Básicamente, cuando estamos adquiriendo una habilidad, lo que estamos haciendo es incrementar o mejorar una de esas tres características. Hacer algo más rápido, hacerlo con más fuerza o hacerlo con más precisión. Básicamente es eso. Por tanto, necesitamos adquirir la habilidad o el conocimiento para llegar a eso, para actuar más rápido, más preciso o más fuerte. O las tres cosas a la vez, o dos de las tres. Y esto es lo que define el concepto de dificultad, que es muy diferente del concepto de problema. El concepto de problema tiene que ver con toda otra serie de características. ¿Quieres conocerlas? Te voy a dar la definición que más me gusta de problema, que la acuñé yo hace unos cuantos años y que siempre la detallo en mis cursos. Un problema es toda situación que requiere de dónde estamos, llegar a otro lugar donde deseamos estar. Tan simple y tan llano. Un problema no es otra cosa que una cuestión de logística, de transitar de una situación hacia otra. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo imprescindible? Es establecer una sucesión de acciones, un plan de acción, por tanto, una estrategia, con un orden de acciones, comportamientos que vamos a desarrollar, vamos a realizar, con el fin de movernos de una situación, de un escenario hacia otro. Esto es básicamente un problema. Por lo tanto, un problema lo que requiere es estrategia y acción, sucesión de acciones. Y eso no tiene nada que ver con la dificultad. Fíjate que la dificultad requería adquirir unos conocimientos o unas habilidades. Pero un problema puede ser cualquier situación que aún teniendo nosotros todas las habilidades y todos los conocimientos, lo único que tenemos que hacer es establecer la línea de actuación, el procedimiento para llegar al escenario deseado. Por lo tanto, no tiene nada que ver con las dificultades. Podemos no tener ninguna dificultad. A lo mejor puede tener que ver con el esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, detenernos un rato y establecer cuál es esa línea de acción. Pero, otra vez, tú me podrás decir, sí, pero Roberto, es posible que un problema requiere una línea de acciones por las que nosotros no nos sentimos preparados. Por tanto, si no nos sentimos preparados son una dificultad y, por tanto, requieren la adquisición de unos conocimientos o el entrenamiento de habilidad, ¿verdad? Pues, por supuesto. Pero entonces, aquí tenemos dos cuestiones. Tenemos un problema para resolver por un lado y una dificultad para afrontar por el otro lado. Y queda claro que para resolver, mejor dicho, ese problema, es necesario previamente adquirir esa habilidad. Y entonces, no digo que el problema se convertirá en una dificultad, sino que el problema lleva implícito una dificultad y que esa dificultad será lo primero que tendremos que atender. Pero, no por resolver, no por afrontar esa dificultad, automáticamente tendremos resuelto el problema. ¿Por qué? Porque podremos adquirir esa habilidad estratégica tan importante, pero al fin y al cabo, siempre nos quedará la otra parte, que es establecer la línea de actuación, la sucesión de acciones para llegar a la solución de ese problema. Bien, por tanto, importante. Como ves, si la dificultad requiere preparación, el problema requiere acción, requiere estrategia y acción. El conflicto es toda situación social, y esto es importante, social, porque implica a más de una parte, implica a varias partes, cuya solución depende de la voluntad de esa parte de llegar a un acuerdo, y cuyo acuerdo, a su vez, depende de la calidad de la relación que hay entre esas partes. Bien, por tanto, fíjate que aquí tenemos otro elemento. Si la dificultad requiere preparación, el problema requiere actuación, acción. Aquí, el conflicto lo que requiere es relación, relación y acuerdo. Fíjate, esas tres diferencias. Preparación, acción, relación. El enfoque en un conflicto está puesto en la relación. Súper importante esto, porque va a cambiar totalmente las cartas en la mesa. Porque tú, si te equivocas y no tienes en cuenta, bueno, cometerás el error que están cometiendo, que cometen muchísimas personas a la hora de afrontar y resolver un conflicto. Es muy probable que lo hayas cometido tú también. Yo lo he cometido muchas veces. ¿Sabes cuál es? Te lo voy a detallar muy rápidamente. Se trata, básicamente, de considerar el conflicto como un problema. Entonces, cuando nosotros consideramos el conflicto como un problema, quitamos a la otra parte. Entonces, lo que establecemos es una estrategia de acción nuestra, considerando que esa estrategia de acción, que es nuestra, que se basa en nuestra voluntad, en nuestra preferencia, no nos llevará al acuerdo. Cuando, sin embargo, es todo lo contrario. Es decir, el acuerdo no es consecuencia de nuestro plan, sino que el acuerdo es consecuencia de la voluntad de la parte en quererse relacionar. Y que en la medida en la que se relacionan se llegará al acuerdo. Pero en el momento en el que yo, directamente, quito de la ecuación a la otra parte y establezco lo que es mi receta ideal para resolver ese conflicto, no necesariamente lo conseguiré. Importante. Pero tú me dirás también aquí, ya, pero Roberto, hay mucho conflicto, por ejemplo, de pareja, que se pueden resolver mejorando las habilidades de entendimiento, de comunicación, de empatía. Son cualidades personales. Es decir, entonces, el conflicto es, aún no siendo un problema, es una dificultad, no necesariamente. No necesariamente porque puede ser que nosotros, primero, estemos en un conflicto y las partes tengamos todas las facultades e habilidades para gestionar ese conflicto. Lo único que tenemos intereses divergentes, intereses que no son compatibles y tenemos que ver cómo llegar a hacerlos compatibles. Cuál es el escenario, digamos, donde las partes podemos ganar más, ambas, ¿vale? Lo que es el conflicto win-win, ¿no? Pero fíjate que eso no necesariamente indica que tengamos alguna deficiencia en alguna habilidad o que nos falte conocimiento. Simplemente tenemos que tener la voluntad de sentarnos y poner negro sobre blanco y valorar cuál es el mejor escenario posible que interese a las dos partes, ¿no? Esa es una cuestión. Pero sí es cierto que muchas veces en un conflicto el conflicto surge porque hay una dificultad en las dos partes de comunicar. Pero otra vez, como sucedía con el problema, esa dificultad al final no sustituye al conflicto. ¿Puede que el origine o puede que contribuya a originarlo? Puede que sí, ¿por qué no? Pero no por mejorar las dos partes la capacidad de comunicarse y saberse comunicar mejor, no por conseguir eso automáticamente se va a resolver el conflicto. Porque el conflicto necesitará, aún así, aún con las habilidades resueltas, la necesidad que las dos partes o las varias partes implicadas tengan la voluntad de sentarse y llegar a un acuerdo de equilibrio. Por tanto, no cometamos el error de pensar, esto sucede mucho en los conflictos, de pensar que si yo mejoro y mejoro, eso sucede mucho yo como psicólogo que atiendo a nivel particular, me viene muchas veces una persona de las dos, de una pareja, por ejemplo, que viene para mejorar sus habilidades de comunicación considerando que su crisis matrimonial se resolverá gracias al esfuerzo que está haciendo de mejorar sus habilidades de comunicación. Y a veces esa expectativa lo que hace es todo lo contrario, cargar más de responsabilidad a la persona y la persona cargar, digamos, la relación de una responsabilidad que la relación por sí misma no tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación entre las dos partes la construyen las dos partes, no una sola. Por mucho que tú mejores, mejores tus habilidades de comunicación si la otra parte no quiere y no quiere dialogar y no quiere llegar a un acuerdo contigo va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que resuelvas el conflicto o el conflicto se resolverá de una manera más traumática, ¿no? Para una o para ambas de las dos partes. Que eso también es una solución pero posiblemente no sea la solución satisfactoria para las dos, ¿no? Fíjate, qué interesante, ¿verdad? Aquí ahora se inicia a perfilar muy diferente esto, ¿no? Esos tres escenarios, ¿no? Dificultades, problemas y conflicto. Preparación, acción y relación. ¿Y tú, ¿tenías clara esta diferenciación antes de ver este vídeo? ¿O cuántas veces te habías enfrentado a uno de estos escenarios tratando de resolverlo, de afrontarlo con las estrategias que le corresponden a otro de ellos? Y a lo mejor estarás reflexionando ahora de dónde está el motivo por el que posiblemente fracasaste, ¿verdad? Sí, pero sobre todo quiero preguntarte ¿y en tu día a día a qué te sueles enfrentar más? ¿A dificultades, a problemas o a conflictos? ¿Cuál de ellos suele ser más frecuente, ¿no? En tu día a día y sobre todo lo tienes identificado, ¿sí? ¿Crees que esta diferenciación te puede ayudar? ¿Crees que ahora alguna de estas situaciones desde este enfoque podrías abordarla de una manera más eficiente? ¿Crees que podrías obtener mejores resultados o incluso funcionar de una manera más ágil? Y sobre todo ¿tienes algo que te impide hacerlo? ¿Algún impedimento en poder aplicar alguna de estas estrategias? Y ahora la pregunta del millón ¿y ese impedimento que tú le ves? Es para ti ese impedimento. ¿Una dificultad? ¿Un problema o un conflicto? Fíjate cómo todo vuelve todo vuelve a su sitio y lo único que tenemos que hacer es clasificar y tener muy clara cuál es la ruta de nuestro GPS. Las tres rutas son repito la parte de preparación la parte de acción y la parte de relación. Tenlo presente porque esas tres rutas te sacarán cada una de la actividad o del escenario que le corresponde. Pero no te van a sacar de otro de los dos escenarios. Solo te van a funcionar para cada uno de los escenarios. Y ahora imagina la situación. Le estás preguntando, le estás pidiendo un consejo a una persona con mucha experiencia en un ámbito concreto y esa persona te está detallando cómo afrontar una determinada situación, cómo la afrontó y los resultados que obtuvo, ¿no? Y tú mientras estás ahí pensando y cuando termina, después de haberte dedicado 10 minutos de su valioso tiempo, no se te ocurre otra cosa que decirle que sí, pero esto es difícil. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Y sobre todo, ¿cómo te vas a sentir tú? Fíjate, fíjate cómo decirse esto a uno mismo hace que sucedan toda una serie de cosas. ¿Quieres que te cuente un secreto? Te lo voy a desvelar y te va a encantar. Y es más, puede que vaya a haber un antes y un después en tu vida en el momento en el que te lo diga. Verás, nuestro cerebro no funciona igual. Ojo con esto, presta mucha atención. Nuestro cerebro no funciona igual cuando nosotros nos decimos esto es muy difícil de cuando nosotros decimos para conseguirlo tengo que aprender esto. fíjate que lo que te dije dificultad preparación. Entonces, tu cerebro puede utilizar una ruta u otra para salir de esa situación. Si tu cerebro utiliza la ruta de prestar atención o la dificultad muy difícilmente conseguirá afrontar esa situación. Sin embargo, en lugar de decir sí, pero eso es difícil, si nosotros nos decimos ya, interesante, para esto debería aprender esto, esto y esto otro. Entonces, nuestro cerebro se enfoca en la ruta, en la ruta de salida. ¿A qué es increíble? Y lo mismo pasa también con problema y conflicto. Te hago el caso del problema. Típico de cuando nosotros estamos hablando con alguien y este alguien nos contesta diciendo ¡Ah! Es un gran problema. Fíjate la diferencia entre decir esto es un gran problema de decir para resolverlo habría que establecer una estrategia. Habría que actuar así, así y así, por ejemplo. Fíjate otra vez, el cerebro se va al problema o el cerebro se va a la solución, se va a la estrategia. Recuerda, problema, estrategia de acción. Tú eres libre de elegir la ruta que va a elegir, que va a recorrer, digamos, tu cerebro. Es una pura cuestión de atención y es importante que te eduques. Por eso yo antes hablaba de educar, educar tu cerebro a elegir la ruta adecuada. Increíble, ¿verdad? Y ya verás en cuanto consigas educar tu cerebro los cambios que vas a tener en tu vida. Te sentirás infinitamente mejor, mejorarás tu efectividad ante los problemas, los conflictos y las dificultades, pero sobre todo vivirás más en paz, vivirás con mayor plenitud también, con más satisfacción y con más seguridad en ti mismo, en ti misma. Y ahora venimos, y ahora venimos, claro, a lo que había dicho ese perfume de victoria. Sí, señor, victoria que no es una persona. Victoria es precisamente la condición, la sensación que uno puede tener a la hora de precisamente encontrar la ruta correcta para superar dificultades, problemas y conflictos. Pues entonces, ¿te gustaría tener un regalo que te ayude a conectar con esa sensación de victoria, esa sensación de efectividad, de sentirse una persona resolutivo o resolutiva? Bien, te dejo un enlace abajo, en ese enlace podrás entrar, dejar tus datos y te podrás bajar una infografía con tres estrategias, otras, diferentes, tres estrategias para resolver problemas, nos centramos entre dificultades, problemas y conflictos, en este caso, en cómo resolver problemas. Una infografía que te va a ayudar un montón y la tienes gratuita, es un material que yo extraigo de mi curso de técnicas de resolución de problemas con la Universidad de Murcia, un curso online, pero bueno, en este caso la infografía la tienes gratis para ti, vete a la caja de descripción del vídeo y ahí encontrarás el enlace para poder poner tus datos y automáticamente lo tendrás en tu archivo, en tu carpeta de descargas del ordenador. Bien, con esto es todo, la verdad, espero que este vídeo te haya servido, si te ha gustado te invito a que le des a like, si no te ha gustado, también que me lo digas, que me lo escribas en los comentarios, si no estás de acuerdo con algo o crees que tienes una visión diferente o incluso dispones de estrategias más efectivas, pues me encantaría conocerlas, así que te invito a que compartas, te invito a que compartas tus ideas, pero que también compartas este vídeo si crees que le puede servir a alguien con tus redes, en tus redes sociales, entre tus contactos. Y si no estás suscrito, suscrita, que te suscribas al canal porque cada semana va a salir siempre un vídeo, son auténtica masterclass, quizás a alguno le pueden resultar largas, ¿no? Pero sí es cierto que este modelo, este modelo está ayudando a muchísimas personas en recibir una serie de contenidos, una serie de aspectos muy prácticos que posiblemente en sus estudios, en su día a día no tienen la posibilidad de reflexionar y de encontrar, ¿no? Entonces, por eso le prefiero dedicar el tiempo importante, ¿no? El tiempo que hay que dedicarle con el fin de que pueda llegar este contenido de valor a ti gratuitamente a través de este canal. Bueno, con esto es todo, entonces nos vemos en el próximo vídeo, que vaya bien. ¡Hasta luego!